La soledad me da miedo, quedarme sola en la vida. A mí las abejas y los bichos que tengan patas así raras. De hecho, a mí una vez me daba muchísimo miedo y nunca me había picado ninguna. Y cuando me picó, dicen cuando te piques se te quitará. Y me picó y me siguen dando miedo, o sea que me da igual. Lo mismo da. La ciencia aún no ha logrado responder a la pregunta, ¿este hombre ha sido poseído por un pavo? ¿O simplemente es que se comió el pavo vivo y aún lo tiene dentro? Y otro misterio sin resolver, ¿qué hacen dos niños en las rodillas de esta señora? Se llaman Enrique y Roberto y son muy buenos. Levantar una pata es de perdedores. Lo que mola de verdad es levantar las dos patas a la vez. Manuela, toca la tele, ya verás qué cosa tan increíble. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Se ha entendido sola! ¡Impresionante! ¡Es magia! Mira, te he cogido la nariz, te he cogido la nariz, la tengo. ¡Dámela! La tengo aquí y me la voy a quedar. ¿Quieres que te la devuelvas? No sé, no sé, creo que me voy a quedar tu nariz. Es que me gusta mucho, mira qué bonita es esta nariz. ¡Dámela, por favor! Tiene narices la cosa. Creo que has llevado la broma demasiado lejos. Necesito mi nariz. ¿Te la pongo otra vez? Sí. ¿Entonces te la pongo? Que sí. Si prefieres te la cambio por la mía. No. Venga, te la pongo. Vale. Espera que vea cómo va. Sí, no me la pongas al revés. Ahí va la nariz. ¡Hala! Ya la tienes puesta. ¡Perfecto! ¡Ay, que se me ha caído! ¡Al final me has dejado sin nariz! No te olvides de suscribirte, dejar un comentario y darle like al vídeo. ¡Ja, ja, so! De lunes a jueves a las 9 y 10 de la noche en Disney Channel.